¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex y J! ¡Con Alex y J! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex y J! ¡Con Alex y J! ¡Alegría, familia! ¡Arranca una semana, una nueva semana, señoras y señores! ¡Mucho dinero para Puerto Rico! ¡Y aquí está Alex y J! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡No, maestro! ¿Qué pasa? ¡No me diga! ¡Tatín y la nariz! ¡No me diga! ¡La nariz! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ah! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Eh, eh, la vida buena! ¡La vida buena, dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos allá, dice! ¡Eh, eh, eh, la vida buena! ¡Dice! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos a bailar, Luis Rivera! ¡Vamos a bailar, Luis Rivera! ¡Vamos a bailar! ¡Dice! ¡Estoy enamorado de mi Puerto Rico! ¡De su bandera! ¡Estoy enamorado de mi Puerto Rico! ¡De sus ríos y montañas! ¡Del enamorado de mi Puerto Rico! ¡Todo el mundo dice! ¡Y el público activado! ¡Viene el público activado! ¡Dice! ¡Vamos en vivo! ¡ Luca, mucha, mucha, mucha! Esto maestro Señoras y señores Vienen los primeros Mil dólares hoy Vienen los ventas de la encho por 10 mil dólares Seguimos por el carro cero millas Pero ahora Lo que todo el mundo está esperando Hoy la llamada loca Es por 5 mil dólares Una llamada Por una llamada Voy a darle instrucciones ahora Mire No me gustaría que yo lo llame usted Y no se sepa esta clave Y es la única vez que la voy a decir Adolfo La clave de hoy es Ya me invito, yo voy a estar haciendo una llamada loco Está desesperada la gente Está desesperada Déjame decirla primero La clave es Ustedes y nosotros somos Puerto Rico Gana Tírele por favor una foto ahora mismo al televisor O anótenle en una libretita O en el mismo celular Esta es la clave de hoy Yo voy a estar haciendo una llamada loca A los 787 y a los 939 hoy Cuánto, cuánto hay, cuánto hay La foto, mire en su casa Ah, qué bonito Cuánto hay por la llamada La llamada loca hoy Hay 5 mil dólares Si usted me dice esta clave Estamos bien locos, mire Nosotros vamos a hacer la llamada loca hoy Por una llamada Esta está loca aquí Mira, JC se tomó un café hoy JC está activado Está activado Limón con jengibre tomó hoy Desde día a día está activado Mira Voy a hacer una llamada loca A los 787 y a los 939 Si cuando usted coge el teléfono Usted me dice esta clave Que es ustedes y nosotros somos Puerto Rico Gana Le voy a regalar 5 mil dólares Ha pasado, la semana pasada pasó Que la muchacha no anotó la clave Y perdió todo el dinero Que había la semana pasada Sería triste que yo lo llame hoy Y usted no anote esta clave Porque la suerte es loca A cualquiera le toca Yo voy a llamar a los que tienen 787 y a los 939 Puede ser usted Sea en el pueblo que sea Y ya me invito Eso es en breve A las 6 y 30 voy a estar llamando Tiene que estar pendiente Y tiene que estar ahí con nosotros La clave Esta es la única vez Que les voy a dar la clave Ustedes y nosotros somos Puerto Rico Gana ¡Apúntalo que son 5 mil! ¡Apúntalo! Así está Jaycee hoy Es el vecino gritando Así que Adolfo Ya me invito Viene la llamada loca Por 5 mil dólares Quiero agradecer Dale La verdad que se votaron Mira que bonito está esto Esto lo enviaron hoy Firito estaba hoy En la plaza pública de Arecibo Y lo entregaron Se lo entregaron a Firito para ti Mira que bonito está esto para Adolfo Carlos Gardel Ajá Maradona Ajá Yo creo que exageró el hombre Pero muchas gracias a José Marchante De Manatí Ajá Carlos Gardel Maradona Messi Yo Y Adolfo Y Adolfo Y Adolfo Y Adolfo Ahí está Y Adolfo Ave María Este es un edificio muy icónico Del barrio La Boca Que es un barrio muy típico Ajá Y el obelisco Mirá que bonito el sombrero Que le regalaron a Finito Espectacular Y los tres reyes magos Que te enviaron a vos Alex Ah los reyes magos Es para mí Sí Muy lindo Excelente Me encanta Oye el cariño del público Eso se lo entregaron a Finito Hoy en la plaza pública Allá en Arecibo Así que gracias nuestro amigo Oye Adolfo Vengo con la llamada loca Ya le di la clave 5 mil dólares Pero ahora Nos vamos con nuestra buena gente De MMM Por 200 dólares En el canta si puedes Óyeme Pensionado del gobierno MMM Alianza Valor te respalda Con más ahorros Y beneficios Todo en una misma cubierta Tu plan Hace esto Con Alianza Valor Tienes dental comprensivo Sin tope máximo anual Con 0% de coaseguro Reducción en la prima De la parte B De 1200 anuales 780 anuales En MMM Flexicar Y 0 Copago en medicamentos Genéricos e insulina Tú mereces más beneficio Cuando más lo necesitas Y MMM Te lo da Con o sin aportación patronal Tu plan Hace esto MMM Sí Mira Tienes alternativa Llama hoy Al 1-833-647-9520 Y oriéntate MMM Caminamos juntos Bueno Vamos para el Canta Si Puede Estamos listos Señores y señores En el Canta Si Puede Tengo 200 dólares Francesca al micrófono Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien y tú ¿De qué pueblo vienes? Yabucoa De Yabucoa Bienvenida ¿En Yabucoa está cantado alguna vez? No Pero va a cantar hoy Tranquila No problem Entonces Tengo por aquí A nuestro amigo Jorge ¿Cómo está? Muy buenas noches Jorge de Cagua Todo bien ¿De dónde viene? De Cagua De Cagua ¿Con quién andas por ahí? No con la doña Con la nena Ahí está Perfecto ¿Ha cantado ahí en Cagua En algún lugar? La verdad En la bañera Por abajo por encima En la bañera Muy bien Ok Y entonces La última participante por acá Su nombre es Coralius Mire y usted ¿Dónde viene? De Barranquitas De Barranquitas Un poquito nerviosita Pero vamos para adelante Viene de Barranquitas La cuna de los próceres Perfecto Bueno Chicos y chicas Atención El primero que haga Tres canciones Tres canciones Bien Se lleva 200 dólares Instrucciones Cuando salga la música El primero que levante la mano El que tiene la oportunidad De venir al frente Si usted se la sabe Levante la mano Perfecto Estamos listos Señores y señores 200 dólares Gracias a MMM Nos fuimos ya Vamos arriba Vente para acá mi amiga Díselo con nadie Vámonos con nadie Hace días perdí ¿Cómo es? En alguna cantina ¿Cómo es? La mitad de mi alma Hace 15 de propina No es que sea el alcohol ¿Cómo es? La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no des la salida Todo el mundo dice Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Dice Aunque a estas alturas Su último esfuerzo No valga la pena Dice Hoy los viejos recuerdos Se caen por las escaleras Dice Y tras varios esquilas Las nubes se van Pero eso es una alegría Punto, punto, punto Ok Vamos allá Tiene uno Jorge Francesca Si se la sabe Levante la mano Estamos listos En el canto si puede De los fuimos maestro Corali Viene Corali Ven para el frente Estaba nerviosa Dale Corali Eso que está nerviosa Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tosa Que pa' que un hombre Le pagó mal El público Todo el mundo dice Todo el mundo dice Dice Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorándolo comienza a llamar Le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorándolo comienza a llamar Pero en la de Juan Buzón Será porque es como Otra está Fijiendo que otra se puede ¡Pueba! No hay nada Ahora soy una chica mala Y vaya Hey yo Te lo sé ¡Punto, punto, punto! Te la dejé ahí Antes que la dañara Te la dejé ahí Ok Bueno Jorge Te está dando una chiva aquí Francesca Bueno Corali ya tiene dos Todo el mundo con las dos manos abajo Si te la sabe Levanta la mano rapidito 200 dólares en juego Nos fuimos Corali Corali la tiene que cantar Estoy escuchando Ella y yo Los locos viviendo una aventura Castigada por Dios Por la varita sin salida Donde miedo se convierte en amor Yo me hubiese Ella y yo Que ella y yo Amigo Ella y yo Esta prohibida pasión Pero en la calle no se llamaba Y en la cama no se hacía una invitación Voy a dar una lucha por amor Voy a dar una lucha por amor Quizás Si vos no me desdí por eso Para atrás Para atrás Para atrás Estaba bien machucadito Yo por donde se la supo Bueno Este Cero Cero Y Corali tiene dos Ok Jorge Que pasa Francesca Dale Nos fuimos Checa En Isla No tan En Isla No tan No tan Unas estrellas Voy a gritar Que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor Viviremos En un inmenso negro Como leva lo más puro Es un iris de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche temblada Voy a detener el tiempo Sin dar a tu lado Sin dar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar Y volar Volar tan lejos Donde nadie nos obstruye el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Dice Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Volar, volar, despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo nos amemos Punta, punta, punta Francheca tiene uno Jorge tiene cero Y Corali tiene dos Oye, estamos aquí Con nuestra buena gente De MMM Mañana Yo voy a estar En el estacionamiento De la Acrópolis de Manatí De nueve de la mañana A doce del mediodía Mira, estarán entregando Gratis Para las primeras Trescientas personas Que vayan Un surtido de frutas Vegetales Y productos de colmado Para las primeras Trescientas personas Que lleguen Además yo voy a estar allí Pueden ir por allá Para saludarlos Tomarse una foto con nosotros Nuestra buena gente De MMM Mañana De nueve de la mañana A doce del mediodía En el estacionamiento De la Acrópolis de Manatí Esa no es, guía Esa es la próxima Que es este sábado Mañana Mañana Martes De nueve a doce En el estacionamiento De la Acrópolis de Manatí Voy a estar con MMM Bueno Vamos allá Preparados Nos fuimos Ya Ahora es Dime por qué lloras De felicidad Y por qué me ahogas Por la soledad Dime por qué tomas Fuertes en mis manos Y tus pensamientos Te van Llevando Yo te quiero tanto Y por qué serás Loco de estarudo No lo dudes más Aunque en el futuro Haya un muro enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames No me ames Porque pienses Que parezco Diferente Tú no piensas Que es lo justo Ver pasar El tiempo Juntos No me ames Que comprendo La mentira Que sería Sin tu amor No merezco No me ames Más Quédate otro día Punto 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 Ay, 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 ay Bueno Fracheca tiene dos Jorge está en coca Y Corali tiene dos Viene de atrás Preparado Nos fuimos Ya ¡Jolje! ¡Jolje, Jolje! ¡Tra, tra, 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 tra! ¡Jolje con el bailecito, con el bailecito, Jolje! Atrévete, detete Salte del closet Destápate, quítate El smart Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte Ay, pues, préndete Sácale chispas Al estarte Préndete en fuego Como un highter Sacúgete el sudor Como si fueras un wiper Que tú eres callejera De trisfighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual De enciclopedia Que te voy a... ¡Bunga, bunga! ¡Salió Jorge de la coca! Bueno Estamos listos Dos, uno y dos El que llegue a tres Se lleva los doscientos dólares Todo el mundo con las dos manos abajo No fui yo, maestro Cuando quiera Dale para atrás Que las dos Le hicieron exactamente A la misma vez Sí, como que abostezaron Y como que sí, como que no Si la vas a cantar Me dicen que sí Ok, vamos para otra canción La toman abajo La toman abajo Ahí está Corale Me gusta andar Le pelo suelto Ayúdenme Ay, ay, no me machuqué Dale para atrás Y no tienes remedio Ok Corale No te la sabía Ok Nos fuimos cuando quiera, maestro Sensual Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Y así se viene azul, azul Con este baile Que es una bomba Para bailar Esto es una bomba Para brincar Esto es una bomba Para bailar Esto es una bomba Y las mujeres Lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Todo el mundo Un movimiento sexy Todo el mundo a pie Una mano en la cintura Una mano en la cintura Todo el mundo Un movimiento sexy Sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Punto Y se llevó los 200 dólares Francesca Francesca, muchas felicidades, te llevaste Los 200 dólares, gracias a nuestra buena gente De MMM Y ya estoy listo, nos vamos con Nuke University Yeah, son 200 dólares En Nuke University, el abecedario Señoras y señores, Alex, son 200 dólares Óyeme, ya se acerca noviembre El año se está acabando Y tú puedes terminar el año Como mereces, comenzando a estudiar Esa carrera profesional que te apasiona En una universidad completa Nuke University, matriculate ya Para un grado asociado Bachillerato o maestría en áreas como Enfermería, salud, educación Administración, tecnología, justicia criminal Y más, termine el año bien Estás a tiempo Recuerda que las clases comienzan en noviembre En Nuke University, oriéntate en nuke.edu Lo repito, nuke.edu Bueno, Saudi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien Bienvenida, ¿de dónde vienes? De Bayamón De Bayamón, Saudi Yo tengo por aquí el juego del abecedario Yo te voy a pedir Un objeto o algo Una cosa Con cada letra del abecedario Un ejemplo Una fruta con la letra A O una... Un color con la letra B Y sigo por ahí para abajo El más que tenga correcto Entre usted y Shakira Que viene por ahí Se va a llevar 200 dólares Gracias a Nuke University ¿Preparada? Sí Vamos allá Lista Jueguen en su casa Tiempo en pantalla 60 segundos Juegue todo el mundo Nos fuimos Ya Un gentilicio con la letra A ¿Puedes decir paso? Paso Capital de Colombia con la B Venezuela Capital de Colombia con la B De bueno ¿Puedes decir paso? Paso Una fruta con la C Cereza Con la C Cereza Profesión con la D Una profesión con la letra T Técnica Con la D de dedo C Después el paso Paso Dígame por favor un país Con la letra E Un país Con la letra E País Después el paso Paso Un deporte con la F Fútbol Seguimos Un signo del zodiaco Con la G Géminis Medio de transporte con la H Ahora sí Pues si paso Paso Pueblo de Puerto Rico Hasta ahí nos quedamos Audi Pase por ahí a su posición Porque ahora viene Shakira Por ahí Venga para acá Shakira Ahí viene Shakira Vamos a ver cuántas hace Shakira Shakira Buenas noches Al micrófono ¿Cómo estás? Buenas noches ¿De qué pueblo vienes? Arroyo De Arroyo Shakira Lo mismo para usted Si no se la sabe Me puede decir paso ¿Ok? Ok Comenzamos el juego del abecedario Ya Un ave con la letra A Águila Una embarcación con la letra B Bote Parte del cuerpo humano con la letra C Cabeza Raza de perro con la letra D Paso Un estado de ánimo con la letra D Un estado de ánimo con la letra D Enojo Película con la F Paso Una flor con la G Paso Un elemento químico con la H Hierro Una profesión con la I Ingeniero Mes del año con la J Junio Unidad de longitud con la K Kilómetro Kilómetro Material que expulsa un volcán con la L Lava Género musical con la M Paso Un apellido con la letra N Núñez Punto cardinal con la O Oeste Hasta ahí Shakira definitivamente quédate ahí porque usted es la ganadora de los 200 dólares Gracias a nuestra buena gente de Nuke University Yo voy a una pausa pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo con la llamada Eso mismo, 5 mil dólares La llamada loca, vengo ahí Vengo allá Te voy a llamar, vengate ahí Yo quiero que tú te juegas Yo quiero que tú te juegas